Hola, buenas tardes. Mi nombre es Orestes Gómez González, soy geólogo, ingeniero geólogo, máster en ciencias geológicas, soy persona competente en recursos de la Comisión de Recursos de Reservas de Chile, y trabajo en la empresa de Ataman Chile, o sea, como gerente del grupo de geología. Este seminario va a tratar sobre Estudio RM Pro. Vamos a mostrar después una descripción general de lo que es Estudio RM Pro, algunos flujos de trabajo y algunos ejemplos de herramientas que tiene tanto Estudio RM como Supervisor. Bueno, ¿qué cosa es Estudio RM Pro? Estudio RM Pro es la última solución comercial de modelado y estimación de recursos y reservas disponible para profesionales de operaciones geológicas mineras. Incluye DataMine Estudio RM, DataMine Advanced Grade Estimation y DataMine Supervisor. El modelado de recursos es un proceso de construir un modelo de un depósito mineral a partir de datos geológicos y análisis para determinar las perspectivas de su extracción económica. La combinación de la rica visualización 3D que tiene Estudio RM, el modelado geológico y la funcionalidad de estimación con las herramientas de vanguardia de Supervisor para el análisis de datos, validaciones de las estimaciones y simulaciones condicionales, unidariadas y multidariadas, crea la solución definitiva para los geólogos de recursos minerales. El modelado de recursos es una tarea compleja en la que se necesitan las mejores herramientas disponibles para el trabajo en cuestión. Estudio RM Pro compende dos productos de software de modelado geológico y geoestadístico líderes en el mercado que permiten a un geólogo de recursos llevar a cabo cualquier trabajo complejo de modelado y estimación. ¿Qué cosas incluye Estudio RM Pro? Bueno, incluye procesamiento de muestras y manipulación de datos, modelado geológico y de bloques, análisis desperatoria de datos que incluyen el análisis estadístico y el análisis estructural, estimación de leyes de una forma rápida y robusta, condicionamiento uniforme y condicionamiento uniforme localizado, simulación condicional gaussiana, univariada y multivariada y herramientas de evaluación de las estimaciones de recursos. Bueno, ¿cuál es la potencia que adquiere Estudio RM al ser combinado con Advantage Destination y Data Mind Supervisor? Bueno, pues permite combinar el poder de los productos de geología y geoestadística líderes en un solo banner, significa un enfoque en la integración para garantizar que los usuarios se beneficien de la interoperabilidad entre productos, herramientas de software intercambiables y complementarias. ¿Por qué interoperabilidad? Porque permite la transición perfecta de datos entre Estudio RM y Supervisor. Intercambiable porque permite usar o tener disponible distintas herramientas en ambos paquetes para que se puedan usar las herramientas que prefiera. Por ejemplo, las herramientas de biografía están disponibles tanto en Estudio RM como en Supervisor. Complementario, cuando una herramienta no está disponible en un paquete, pero no en el otro, por ejemplo, el LKNO que está solamente en Supervisor, o por ejemplo, la estimación de leyes que solo está implementada en Estudio RM. Bueno, acá tienen una lista de los componentes de Estudio RM, ¿verdad? Siguiendo una secuencia lógica en lo que sería un proceso de estimación. Y acá está la lista de componentes que tiene Supervisor, ¿verdad? Y que nos permite complementar, ¿verdad? Las herramientas que tiene Estudio RM. Y acá les presento la integración, ¿verdad? De los componentes tanto de Estudio RM como de Supervisor. Flujos de trabajo en Estudio RM todo. Bueno, ejemplos de flujos de trabajo. A continuación les vamos a presentar tres flujos de trabajo para que ustedes que están observando esta presentación puedan entender cómo yo puedo integrar las herramientas de Estudio RM con las herramientas de Aband Red Estimation y las herramientas de Datama y Supervisor. Cualquier estimación de recursos se puede ejecutar usando la funcionalidad combinada de Estudio RM y Supervisor. Las siguientes diapositivas contienen cuatro ejemplos de un flujo de trabajo de estimación. Estimación con el inverso de la distancia al cuadrado. Estimación total de recursos minerales para un depósito de hierro. Estimación de criaje ordinario para el control de ley de oro. Estimación con condicionamiento uniforme. Dice que acá hay una leyenda de colores. Cuando el color está dividido en dos, significa que hay una actividad en Estudio RM o Supervisor. El color azul es para las actividades que se ejecutan con Estudio RM y este color es para las actividades que se ejecutan con Supervisor. Acá, por ejemplo, tenemos una estimación con el inverso de la distancia al cuadrado. Fíjense en el flujo de trabajo. Fundamentalmente interviene Supervisor cuando podemos hacer todo el análisis exploratorio de datos, la determinación de los dominios de estimación, etc. Usando tanto herramientas de Estudio RM como estas herramientas de Supervisor. Y podemos, por ejemplo, validar la estimación con Supervisor, aunque con Estudio RM también tenemos herramientas de validación. Como es la validación cruzada, podemos hacer gráficos de deriva en Estudio RM y podemos también hacer una validación estadística. Acá hay un flujo de trabajo para la estimación de un depósito de hierro. Fíjense cómo yo puedo hacer muchas cosas con Estudio RM. Puedo integrar herramientas de Estudio RM con las de Supervisor y otras las puedo hacer con Supervisor también. Por ejemplo, análisis de contacto lo puedo hacer con Supervisor, aunque en Estudio RM se pueden implementar matros para realizar esta actividad. Análisis de leyes de superior de corte, como es la determinación de los outliers y del corte de outlier. La valorografía es mucho más dinámica e intuitiva en Supervisor, aunque en Estudio RM lo se puede realizar y en el Backstreet Estimation también se puede realizar valorografía de una forma muy dinámica. El KNA, ¿verdad? El Creative Neighbor Analysis se puede realizar tanto en Estudio RM como en Supervisor. Y así sucesivamente vemos cómo el flujo va permitiendo integrar las tres herramientas. Esto es una estimación con riesgo ordinario para el control de leyes. De la misma manera que la anterior, también se pueden integrar herramientas de Estudio RM, de Upbound Red Estimation y de Supervisor. Y por último, les presentamos una estimación con condicionamiento uniforme, donde también se pueden integrar las tres herramientas. Estudio RM, Upbound Red Estimation y Supervisor. A continuación, les queremos presentar algunas herramientas de las tres soluciones para que ustedes vean cómo se trabaja y cuál es el ambiente de trabajo, cuál es la rapidez con que los software solucionan los problemas. En realidad son videos, ¿verdad?, que hemos filmado para, por ejemplo, el modelamiento implícito. El QRM es una herramienta que permite hacer modelamiento explícito, modelamiento implícito y modelamiento mixto. Acá vemos cómo el sistema rápidamente puede crear el sólido de una capa. Y acá podemos también usar variables categóricas para lograr crear un sólido. Acá tenemos la interfaz de Supervisor. El sistema permite crear gráficos avanzados y realmente es un software muy intuitivo que permite hacer una personalización de los gráficos, los colores, las leyendas. Podemos visualizar gráficos pareados. El sistema automáticamente crea tres gráficos. Acá tenemos la creación de un boxplot, un gráfico de caja y bigote. También podemos realizar gráficos QQplot para la determinación de dominios de estimación, la comparación de las leyes en cada una de las litologías. Acá presentamos, por ejemplo, cómo poder hacer un análisis de contacto de una forma muy rápida y también muy intuitiva, seleccionando las diferentes litologías que queremos contrastar. Le damos a Play y aquí se observan los cuatro gráficos de análisis de contacto. A continuación le mostramos una forma muy rápida y dinámica de hacer un estudio de TopCup, o sea, un análisis de online para determinar cuál es la ley por encima de la cual vamos a considerar una ley outlier. El sistema se basa prácticamente en cuatro gráficos, un histograma, un log probability plot, un gráfico de la media de la varianza y el coeficiente de variación, y un gráfico de metal acumulado. También podemos crear estudios de desagrupamiento en el caso de que tengamos clúster en nuestras muestras. Y, por supuesto, uno de los platos fuertes de Data Mind Supervisor es la creación de abanicos de variogramas que nos permiten hacer un análisis de anisotropía para posteriormente crear nuestros modelos de variograma. El sistema le permite crear en las tres direcciones abanicos de variograma, seleccionar cuáles son las direcciones de mayor continuidad y crear nuestros variogramas en esas direcciones. Ahí estamos creando el abanico en la dirección perpendicular al rondo. Y ahora vamos a crear un abanico de programas en la dirección por abajo. Como ustedes ven, el nivel de parametrización que requiere Supervisor es mínimo. El sistema tiene un auto-fit muy bueno. Uno puede cambiar el paso del variograma de una forma muy dinámica. y al final obtener nuestro modelo de anisotropía. Este video muestra cómo el sistema puede crear un análisis de vecindad del viaje seleccionando primero el tamaño del bloque. Luego la discretización que vamos a poder usar en la estimación, cuál es la mejor discretización. Y a continuación le mostramos una validación cruzada. Esto es una curva predictiva de tonelaje ley y los resultados obtenidos. Y a continuación se muestra cómo uno puede cargar el modelo estimado y validar la estimación del modelo con varios gráficos que nos permiten reconocer si hemos estimado correctamente o no. Seleccionamos el modelo que queremos validar, seleccionamos la variable y el sistema nos va a entregar una serie de gráficos de deriva un histograma un log probability plot comparativo un QQ plot comparativo y la curva ley tonelaje. Y además nos va a mostrar una estadística de la comparación. este es el módulo de advanced estimation con el cual podemos hacer cocriaje de dos variables. Cuando nuestros datos presentan por ejemplo isotopía parcial que es cuando no tenemos una variable representada en todos los puntos de observación versus otra que está totalmente presente. Este es el estudio anisotrópico los abanicos del aerograma seleccionamos las direcciones principales y podemos crear nuestros aerogramas y y podemos crear nuestros aerogramas y acá podemos también hacer un ajuste automático hacer un ajuste manual seleccionar la cantidad de modelos con que queremos ajustar nuestros aerogramas y también podemos cambiar el paso del aerograma de una forma dinámica para cada una de las direcciones y acá podemos hacer una estimación y este es nuestro modelo estimado bueno características comerciales de estudio RN pro es un paquete comercial diseñado para facilitar al cliente la adquisición de tres poderosas herramientas interconectadas que potencian los trabajos de estimación de recursos minerales en primer término tenemos que el precio de estudio RN pro es más bajo que si usted adquiere las tres herramientas por separado estudio RN pro solo permite el uso de estudio RN o de supervisor por un único usuario pues constituye una licencia única si usted es usuario de estudio RN o de ADVAN puede acceder a una licencia de estudio RN pro con lo que pagaría menos mantención por la solución integrada para solicitud de demostraciones pruebas de concepto y presupuestos sírvase por favor de enviar una solicitud al correo por este punto lunes arroba datamai software punto com muchas gracias y ahí tienen el correo para el soporte que brindamos a nuestros clientes que brindamos a nuestros otros confiamos a los que brindamos a los a los que brindamos a los Gracias por ver el video.